El fileteado es una técnica de dibujo y pintura que surgió hace más de 100 años en las calles de Buenos Aires. Tiene la característica de tener líneas que se convierten en espirales y colores muy fuertes. En el marco del cuarto encuentro anual de fileteadores, vinimos al Museo de la Ciudad para aprender más de este arte porteño. El filete es una técnica que tiene ya 100 años, es una técnica porteña, netamente porteña. Y bueno, se sigue haciendo el trabajo como se hacía hace 100 años atrás, esmalte sintético, un pincel de pelo y oreja de vaca. En su momento era el traspaso de un maestro al aprendiz, pero ahora hay muchos cursos, mucha gente que da cursos, da talleres. Y cualquiera, aunque no tenga ninguna base de dibujo ni de pintura, lo puede hacer. El filete fue creciendo. Yo me identifiqué no solo en el filete del carro. ¿Sabe qué hice? Yo pinté los cafés de Buenos Aires. Yo me identifiqué, ¿sabe con qué? Con el tango y la bilonga, ¿viste? Después de la muerte de Carlos Gardel, me contaron los mayores. Venían los verduleros y lo ponían a Carlitos Gardel. Y Carlitos Gardel aparece, Carlos, por la ciudad de Buenos Aires. Se hizo popular el filete. Para nosotros es un ícono, como Carlitos Chaplín en el cine, ¿viste? Los invito a todos a que vayan a la página fileteypatrimonio.com.ar y ahí van a ver toda la técnica, cómo paso a paso se realiza y además lo que la gente comenta al respecto y un mapa interactivo donde van a ver todos los lugares en donde hay filete en la ciudad. En el marco del cuarto encuentro anual de fileteadores, el Museo de la Ciudad inaugura una muestra con más de 100 obras. Seguimos en Buenos Aires, seguimos por la ciudad. ¡Gracias!